Hola que tal amigos, la primavera ha llegado y de seguro estás empezando a pensar en realizar un buen cambio de sustrato para tus plantas y justamente en este vídeo te voy a dar unas razones de por qué deberías de estar haciendo un cambio de sustrato cada vez que viene esta temporada nueva de primavera y sobre todo que algunas de tus plantas van a empezar a generar una gran floración y al último te voy a explicar un poco sobre la adaptación de las plantas porque es una de las partes más cruciales que debes de tener al momento de estar manejando y a cambiar un nuevo sustrato algo que debemos saber es que para que nuestra planta realmente crezca, se desarrolle y esté muy bonita al final del día necesita una buena cantidad de nutrientes que tienen que tener la absorción por medio del suelo ya que toda la parte de la raíz termina absorbiendo una cantidad de nutrientes suficientes para que pueda generar flores, hojas, tallos y todas las partes de estructura de la planta por eso es que constantemente una o debemos estar abonando o de preferencia si la tenemos en maceta hacer un cambio totalmente del sustrato para que nuestra planta esté de muy buena calidad y siga siendo tan hermosa como nos gusta por lo que en esta ocasión voy a empezarte a hablar del cambio de sustrato lo primero que debes de saber es que este nuevo sustrato que estés agregando debe de tener una muy buena cantidad de nutrientes para que realmente nutran a tu planta recordemos que de inicio los nutrientes realmente necesarios que necesitan son nitrógeno, fósforo y potasio y a veces estar comprando a lo mejor algún tipo de fertilizante químico puede ser toda una lata o luego a veces agregamos de más se terminan muriendo ponemos algunas 2, 3, 4 bolitas que por ahí nos recomiendan y terminamos viendo que nuestra planta en vez de mejorarse se termina muriendo por eso es que debemos de recordar que es mejor usar abonos orgánicos sobre todo cuando son plantas que tenemos en nuestra casa y uno de ellos es la lombricomposta o la composta y esto se debe principalmente para justamente mejorar la nutrición y la calidad de soporte de nuestra planta ahora una de las cosas principales que debes de saber es que al momento de agregar lombricomposta o composta también tenemos una gran retención de agua la retención de agua es muy importante para que pueda haber un intercambio de nutrientes de nuestras raíces a todas las partes de la planta y sobre todo también en el suelo ya que al momento de existir una muy buena interacción del agua con las raíces puede estar atrayendo diversos tipos de nutrientes que estén disueltos en nuestro suelo y por eso es que se tiene que tener una muy buena retención de agua ahora sustratos como la composta o el humus de lombriz son excelentes y muy buenos para poder realizar esa cantidad de retención de agua y que los nutrientes estén dispuestos para nuestras plantas otra cosa que debes de tener en cuenta es el pH que puede llegar a tener nuestro nuevo sustrato o nuestro sustrato antiguo ya que por lo regular como se han consumido diversos tipos de nutrientes en ese suelo las condiciones han cambiado a veces a peor ¿por qué? porque pues al final el día la planta ha estado consumiendo para crear las flores que estuvo haciendo el año pasado y puede haber un movimiento de pH y debemos de recordar al final del día que un cambio en el pH muy drástico para nuestras plantas puede terminar afectando por eso es que tienes que tener en mente que el nuevo sustrato que coloques tenga un pH de preferencia de alrededor de 6.5 a 7.5 dependiendo del nuevo tipo de planta que vas a acomodar por lo regular a las plantas vegetales normales con el pH que ya trae una buena lombricomposta o composta ayuda bastante ahora este nuevo cambio de sustrato debe de tener tres ingredientes principales el primero es la composta o el humus ya que este termina siendo el aporte de nutrientes por otro lado tenemos que también tener una tierra porosa esta tierra porosa va a ayudar también a que exista una buena cantidad de aire en nuestro sustrato y beneficie en el desarrollo de nuestras plantas el desarrollo de los microorganismos y que las raíces se puedan extender para eso por lo regular se recomienda usar algunos sustratos como vermiculita o perlita que al final del día son sustratos porosos que a pesar de estar agregando minerales una de sus primeras funciones es tener una buena oxigenación y aireación en las plantas para que todo el sistema pueda funcionar de manera general del mismo modo también podemos poner lo que es el sustrato viejo o mejor comprar tierra para maceta ya que aunque la tierra de maceta viene con un montón de hojarasca y todo esto pues al final del día la tierra para maceta sola no siempre tiene una muy buena combinación por eso es que siempre debes de combinar esos tres tipos de sustratos para que al momento de que estén bien revueltos puedan realmente dar un muy buen sustento a tu planta sobre todo si lo que buscas es excelente floración ahora cuidado también de donde estás obteniendo todos esos nuevos sustratos de preferencia trata de obtenerlos de algún lugar de confianza y no solamente estar reciclando o tomándolos de otras plantas ¿por qué? porque podemos tener un ingreso de patógenos hay algunos patógenos que pueden estar afectando a nuestras plantas desde algunos insectos como la cochinilla que a veces queda en los sustratos y al momento de cambiarla lo único que hacemos es moverla hacia otro lugar o también algunos tipos de hongos algunos tipos de hongos pueden quedarse acumulados en nuestro sustrato y al momento de cambiar a las nuevas plantas podemos llegar a tener un problema ese problema puede darse principal en que los hongos que estén ahí se terminen comiendo las raíces de las plantas y terminemos viendo muertas nuestras plantas y eso es algo que no queremos con un nuevo cambio de sustrato por eso es que es bueno siempre tener sustratos puros o sustratos que al final de cuentas estemos viendo que sean de alguna muy buena fuente confiable ver con un invernadero a lo mejor local en donde ya tengas un poco de conocimiento pero tratar de evitar simplemente tomar tierra o arena de algún otro lado y decir bueno ya con eso es suficiente para mis nuevas plantas sobre todo también si a veces eres de los que solamente quieres reciclar algunos sustratos y tomar sustratos de nuestras plantas viejas y volverlo a utilizar porque si las plantas ya estuvieron enfermas o algo a veces es mejor poner esos sustratos en composta que se terminen de procesar que suceda todo el proceso de compostaje y luego ya posteriormente terminar usando así que tengas mucho cuidado también con el tipo de sustrato que estás obteniendo previamente para poder realizar esta combinación ahora por último y no por menos importante debes de conocer la adaptación que llega a tener nuestras plantas es importante la adaptación porque justamente en el momento en el que hagas el cambio de sustrato esto de preferencia tiene que ser por la tarde debido a que por la tarde al final del día ha bajado la cantidad de luz que estaba absorbiendo las plantas entran en un estado donde se preparan para pasar la noche y muchas veces esto nos ayuda para que no estén 100% activas y estén realizando todas las cosas fisiológicas que puedan terminar causando un estrés al momento de simplemente sacarlas de la maceta o del lugar en donde la teníamos por eso lo recomendable es hacerlo por la tarde y también saber que posteriormente del cambio hay que tener en cuenta o estar ahí vigilando en cuarentena como quieras llamarle por lo menos durante un periodo de 5 a 10 días ya que durante este periodo es crucial para la planta para esa etapa de adaptación a su nuevo hogar es como nosotros al final si nos cambiamos de casa y simplemente llegamos a un nuevo lugar pues necesitamos un tiempo como para adaptarnos y conocer en este momento tú puedes empezar a evaluar y ver tu planta si tu planta ya se empieza a ver caída pues ya puedes llegar a tener un problema si tu planta al final de cuentas empieza a tener problemas de pudrición o empiezas también a ver mucha agua estancada pues puede haber un problema excesivo ya que el exceso por ejemplo de composta o de humus también puede tener una alta retención de agua y como todo en esta vida en exceso es malo y el agua también lo es así que también tienes que estar pendiente justamente de que no exista una buena retención de que pueda estar filtrándose el agua sin ningún problema y eso ayude en gran medida a tu pequeña planta así que estos son mis consejos que te doy justamente para el trasplante que vas a estar haciendo en esta temporada de primavera para que veas en mejor manera y muy bonitas a tus plantas si tienes comentarios, dudas o sugerencias déjamelo aquí abajo para poder estarlas atendiendo nos vemos en el siguiente video chao